Me trajo porque los rositas me pincharon la rueda de la moto Perdona, repíteme, repíteme otra vez, por favor Que he venido con él, porque viniendo para aquí los rositas me han pinchado la rueda de la moto ¿Le han pinchado a usted la rueda de la moto? Sí, 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 ahora se dedican a seguirme porque como... se ha ayudado ¿Tienes el teléfono de alguno de ellos? Sí Bien, pásame el teléfono Nosotros somos un restaurante que nos gusta tener buenos contactos, nos gusta tener nuestros negocios Y sobre todo lo único que pedimos es respeto hacia mí, mi familia y los aliados nuestros Aliados les llamo pues el que trabaja para mí, el que me aparca los coches Cualquiera que esté trabajando en algún momento para mí O los míos, ¿eso lo entendéis? Sí Perfectamente Bien Usted ha trabajado para mí, inconscientemente Sí Me ha dado alguna información, por lo tanto, mi responsabilidad es que no te pase nada por lo que has hecho Entiendes cómo funciona esto Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo Si tú haces por mí, si tú haces por mí, yo voy a protegerte y hacerte que ganes dinero en esta mierda de ciudad Vale Nosotros somos quien cortan la pizza Y si os portáis bien, vais a poder comer con los demás Lo único que se hace es que con nosotros no se jode Nada más, es la única norma Me respeto Así es ¿Habéis tenido encontronazos ahí atrás con los rositas o os llevabais bien hasta entonces? No, me llevamos mal Hemos tenido encuentros, sí, algunos Entonces, ¿cómo es que accedió usted a entregarle las armas? Porque de primeras yo no sabía que el chaval iba con ellos Entonces, pues ¿Tienes forma de volver a contratar con ese? Sí, 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 tengo, sí De acuerdo ¿Tienes algún tipo de preocupación de que hagan algo en contra tuya? Hombre, pues la han intentado ¿Varías veces ya? Sí, sí, varias veces Desde lo que ha pasado antes con vosotros, la han intentado varias veces De acuerdo ¿Cuántos sois de forma activa? A ver, ponte aquí A la buena, señores ¿Te pongo yo también allí o...? Bueno, tú no se le hemos llamado a él Ah, es que venía con él, si queréis espero fuera Lo que te digan ellos Quédate, no te preocupes, ponte al lado de tu colega Con permiso, vale Ahí ya está ¿Tragisteis vosotros las coseñas? ¿Qué coseñas? Las pistolas esas las se le daban antes a uno de los de rojo Exacto Ah, fue él, sí ¿Dónde estaban? En la casa de AC, ya te lo he dicho ¿En? ¿Dónde? En el apartamento de AC ¿En el apartamento de AC? ¿Dónde está ese apartamento? Ya te lo dije, en Pantera ¿En Pantera? ¿Sabes que os hemos estado siguiendo durante todo este tiempo? ¿Entonces dónde estaban? En Pantera, te lo estoy diciendo Si es que no... Si llevamos bastante rato ya Si yo he ido a Pantera He pillado eso Y se lo he dado a uno de estos Creo que... Antes salió caro el hecho de mentirme, ¿verdad? Ya te digo A mí me han dado las pistolas y yo las he traído ¿Entonces por qué? Después cuando llamé a tu jefe Me dijo otra versión A mí CJ Me las ha dado Yo las he traído Y ya está CJ ¿Quién es CJ? Jason, el jefe Ah, CJ Me ha dado las pistolas Yo las he traído y ya está A mí me dijeron que estaba en Pantera Pero yo no sé dónde estaban A mí me las han dado y las he traído ¿Por qué tu jefe me dijo que la teníais vosotros? En una casa del barrio Eso ya no lo sé Es lo que me dijeron antes cuando estaba aquí Ya ¿Y cómo solucionamos esto entonces? Es que ya se las he dado, ya las tienen, ¿no? ¿Este te importa lo más mínimo? Claro Pues... O me dices la verdad O ya sabes Pero es que Yo estoy diciendo lo que sé Fuera broma O sea, no te estoy mentiendo A mí me han dado la pistola Las he traído y ya está ¿Y tú, el de los brazos cruzados? ¿Qué sabes? Porque él me dice que estaba en Pasera Y su jefe Cuando lo llamé por teléfono Me dijo lo otro Yo... A ver, yo te explico Yo... Lo único que sé Es que me voy a robar un coche Nos ha caído la policía Hemos tenido inconveniente De hecho, se lo hemos comentado A un chico de aquí Y ya está Ya hemos venido Es que no me entero de nada más A mí CJ me ha dado la pistola Hemos tenido que hablar Un coche con Las pistolas esas Y hemos tenido que hablar De rodillas a un policía Entonces yo te voy a hacer Una pregunta Vale CJ, como le llamas tú Me dijo mirándome a los ojos Y mientras tenía yo Algo que cortaba A punto de cortar la mano A uno de vuestros compañeros Que él no sabía nada De hecho, fuiste tú El único que dijo Que sabía dónde estaban Esas armas ¿Cómo puede ser Que el que las haya conseguido Haya sido el jefe Que no sabía absolutamente nada? Pues Yo no sé si estaban en casa O no Porque no han mirado Pero a mí me dijo El AK que las tenían En su casa En patero Y yo Me han dado CJ Las pistolas Las he traído Me ha puesto esa orden Y yo lo he hecho Nada más Suele mentir mucho Tu jefe Por lo que veo ¿No? No lo sé No creo A mí Ya te digo Yo no tengo ¿Quién es Rish? De aquí Yo El de la gorra Para adelante Bien Has estado amenazando A una gente ¿Verdad? Después de salir de eso Está amenazando No Escúchame Sabes que nosotros Somos El brazo Ejecutor Somos el mecanismo Que escucha Y que ve todo Estás pisando ahora mismo El suelo de nuestra ciudad Lo sabes Entonces te voy a volver A gestionar Y a preguntarte Lo mismo ¿A quién Estabais amenazando Después de salir de aquí? Que no ha amenazado A nadie Hemos tenido problemas Con gente Pero yo no ha amenazado A nadie Te pones bravo No Te dice la verdad Vaya Escucharme bien Si tomáis algún tipo De represalia Con alguna gente Por lo que ha pasado Por lo que ha pasado Sabes lo que va a pasar ¿No? Si ¿Qué va a pasar? Coméntaselo a tu amigo Míralo a los ojos Y dile lo que va a pasar Hermanos Que nos cortan el cuello Ya lo sé No hay más ¿Qué ha pasado en el Gabrielas? ¿En el Gabrielas? En el Gabrielas ¿Qué ha pasado con un motorista? ¿Un motorista? Che ¿Cómo? ¿Un motorista? Che, che Yo creo que te equivocas de persona Me equivoco de persona No, sinceramente No, te lo juro Que yo no tengo nada que ver Con un motorista Vaya Si me dices la cara O qué he hecho Igual Os dais cuenta Cómo respondéis De manera diferente Cuando decís la verdad ¿Dónde estaban esas armas? Que me las ha dado a CJ Que es que no ¿Dónde estaban las armas? ¿Las tenía tu jefe en casa? Pues igual sí No lo sé Vale Perfecto Empezamos a hablar el mismo idioma Estáis bajo mi punto de mira ¿Vale? Vale Como me entere Que cualquier persona Que haya podido estar influido En este malentendido Que le hemos llamado Tanto como esta gente Que tenéis alrededor Como gente externa Y os ve amenazando Disparando O mirando mal Estáis muertos ¿Vale? Vale Pero aquí le hemos amenazado Si se puede saber Habéis amenazado a una mujer Me equivoco No 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 hemos amenazado a nadie Segundo ¿En serio? ¿En serio? Vaya por Dios No la guardé No la guardé ¿Verdad? El que había pinchado La rueda de la mujer Creo que era otra Sino que este también Tenía el número Brook ¿Quién es Brook? Yo de aquí Yo Brook ¿Tú no has hecho nada ¿Verdad? No Piénsalo bien No, sinceramente no ¿Seguro? ¿Cómo se llama esa chica? Como si llame ¿No habéis pinchado Una puta moto? No ¿Y no habéis mandado Las fotos? ¿Entonces por qué tengo yo Una captura De tu teléfono? De mi teléfono Mira, tómalo Tómalo Te puedo enseñar el teléfono Si quieres Toma, cógelo si quieres Y revisa si alguna Alguna conversación Estáis avisados ¿Vale? Dejar las putas tonterías A un lado Y no jodáis los negocios Seguir con vuestra puta vida Y seguir haciendo vuestra Vuestra vida Permiso para hablar Adelante Yo lo que te iba a decir Es que nosotros No queremos jaleos Nosotros Sinceramente O sea Si de hecho Íbamos a ir A preguntar Si os habían llegado Estas cosas O sea Te lo juro Acabo de salir De comisaría Porque No sé Al parecer No sé La policía Me ha detenido Mira Si te dedicas A matar polis Si te dedicas A hacerte pajas Y Y mandarle fotos A tus amigos Te dedicas A robar O lo que sea Me da igual Gánate el dinero Como te lo tengas Que ganar Atraca lo que tengas Que atracar Pero como jodas A los míos A nuestra familia Os va a pasar Lo que os ha pasado El restaurante Y alrededores No se toca Ni se vende droga Ni se hace nada ilegal No, no Si os metéis Con la gente equivocada Va a haber represalias En fin Claro Pero es que ¿Puedo hablar? Lo que podéis Es iros Coger el móvil Y largaros Vale Le han pincha la rueda Y demás Y la querían secuestrar ¿Quién había sido? Ellos Los dos, ¿no? Si, si, si Le han querido secuestrar Gente berrosa Le han pincha las ruedas Cuando bajaba de piso patera Listo Dejarle una notita Que dejen a esa mujer ¿Vale? Vale, perfecto Dejamos nota Ya nos ocupamos nosotros Mañana nos preparamos Todo eso Preparar el evento De una Con la Los dos Gracias por ver el video.